¿Ya? Uy, ya estoy en el aire. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Les habla el chef David Spinoza. Me encuentro acá realmente en el patio de la comida, en el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. Realmente es un loquerío acá. Mucha gente viene a degustar la comida Iqueña, a degustar la comida peruana. Realmente es algo interesante. Les voy a mostrar solamente un toquecito lo que tenemos acá en Ica, en el Festival de la Vendimia Iqueña, los platos típicos. Ven, sígueme. Hablar del Perú o hablar de la sierra es hablar de los platos típicos. Vemos ahí el chancho en caja china. Realmente es algo interesante lo que tiene acá la comida peruana. Miren acá el chancho a la parrilla. Realmente si tú quieres probar esto, te invito a que visites el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña para que degustes todo esto. Degustes lo que tiene, degustes el cabrito. Todos los están, están repletos de comida típica del Perú. El Perú tiene un sinfín de gastronomía. Entre las papas, los platos típicos. Realmente si tú quieres probar todo esto, te invito a que visites los platos típicos de la comida. Miren acá el chancho, wow, muy rico. Doraditos, doraditos, rodaditos. El chancho es algo interesante. En México se dice puerco. Acá dice chancho. ¿Por qué es chancho? Tiene que ser chancho porque su costillita, su... Ah, me van a dar un poquito a probar. Voy a probar un poquito a probar. ¿Qué es? Caja china. Cajita china. Mmmmm. Cajita, galletita. ¿Te llamamos la caja china? Caja china, sí. Ahí nos tapó. ¿Eres llamamos la caja china? Sí. ¿Quieres probar eso? Te invito a que vengas al Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. Perdón, pero que me dieron un rico chanchito. Ven, ya saben que soy el chef David Spinoza. Soy loco. Ahorita me encuentro acá, mostrando lo que el Perú tiene. Vamos ahorita a los picarones, a ver los picarones, porque están muy ricos los picarones. Todo lo que tienes. Si realmente quieres conocer esto, ven a degustar. Miren acá el chanchito, muy rico. Realmente me voy a llenar con todo lo que tienen acá, las degustaciones. Miren acá. El chancho a la parrilla. Muy, muy rico. Todos los puestos de acá son comida típica peruana. ¿Quieres degustar? Voy a engordar, no quiero engordar, la novia me va a dejar. El chanchito, miren el chanchito. Pero miren, miren el doradito que tiene, miren el doradito que tiene. ¿Quieres probar desde acá? Te invito a que degustes, para que degustes el chanchito, chancho, con su bien amastadito, bien doradito. Ven a degustar. Todos, todos los puestos de acá tienen chancho, pollo, tienen todas esas cosas. Vamos a degustar. Bueno, vamos ahí, el huerto, comida internacional, todo lo que tiene acá. Vamos, quiero irme a los picarones. Sígame. Vemos acá, todo lo que tiene. Y realmente, son platos tradicionales y al día. Todo lo que tiene, el puerco, la carnecita, la parrilla, el pollo. Realmente, si quieres probar desde acá, te invito a que vengas al Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, a degustar esto, a tomar pisco, a tomar vino, la cachina. Recuerden que la cachinda, pues, el que viene ahí, que no toma cachinda, mejor no viene, ¿no? Vemos acá, los picarones. Realmente, ayer ya probé, los picarones están riquísimos. Son expertos en los picarones. Vemos ahí los picarones. Ahorita la miel. Miren, así se sirven unos picarones. Los picarones son peruanos, no son de otro país. Son de Perú los picarones, igual que la causa, igual que el ceviche, igual que el pisco. Son peruanos, peruanos. Ven, quieres probar desde acá, te invito al Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, a degustar todo esto, todo el plato peruanos. Les habló el chef David Pinoza, para Perú, México y para el mundo. Un fuerte abrazo.